Bien, vamos ahora en el consultorio médico a hablar de un tema muy importante, porque el Alzheimer es una de las enfermedades de salud mental que más impactan sobre todo y que tienen una asociación en el proceso de envejecimiento, pero que hacen que las personas no solamente ya no reconozcan a sus familiares, sino también puedan sufrir algún peligro de perderse, de extraviarse o de sufrir un accidente. Bueno, pero cómo reconocer si es que quizás mi mamá, mi papá o algún abuelito en casa, un vecino que esté pues solo a su suerte, está padeciendo de Alzheimer. Hoy vamos a conversar del tema con el doctor Carlos Sandoval, él es geriatra y pues nos ha traído incluso su libro donde tiene 101 preguntas, siempre hay una más, ¿no? El ABC del Alzheimer, 101 preguntas, importantísimo tener esta guía en casa para poder detectar y pues tener un plan de contención, medidas de seguridad, qué debo hacer si ya no le tengo paciencia, un sinfín de preguntas, la hipertensión causa Alzheimer, bueno, gracias doctor, porque esto es valiosísimo, el aporte científico que está dando a la colectividad es enorme, pero en casa, ¿cómo podemos nosotros también abordar la problemática del Alzheimer? Primeras señales. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, que avanza y ya no tiene cura, lamentablemente, no hay medicina ni remedio que detenga el curso de la enfermedad, ni mucho menos en la cura. Entonces, ¿qué hace la medicina? ¿Es un paliativo? Es un paliativo. O sea, ¿hace que avance más lento? Pero no debe de existir la palabra, no hay nada que hacer, no, hay mucho por hacer, no hay en medicinas, pero hay otras alternativas, hay tratamientos no farmacológicos. Entonces, ¿cómo detectar? Porque hay varios tipos de demencia, la más común, la más famosa y la más popular es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras demencias como la demencia vascular, afrontos temporales, etc. Entonces, al inicio esta enfermedad comienza con disminución de la memoria reciente. El paciente se puede acordar de toda su infancia y con lujo de detalle, sus compañeros de colegio, le pides que reze el Padre Nuestro, el Ave María, lo va a rezar, el himno nacional lo va a cantar. Pero dices, ¿qué almorzaste hoy día? No se acuerda. Entonces, memoria reciente. Después que sigue progresando ya empieza a alterar algunas funciones cognitivas. Orientación, atención, recuerdos y ya se compromete el recuerdo reciente y el anterior. Entonces, por eso que los pacientes con Alzheimer en la primera fase sí pueden salir a la calle dentro de un barrio con reja cerrado, puede salir y lo conoce, no hay problema. Pero ya cuando la enfermedad progresa ya no puede salir solo, ya tiene que ir acompañado porque se puede perder. Claro, se desorienta. Totalmente. Ahora, conforme siga avanzando la enfermedad, empiezan a aparecer problemas de conducta. Ven cosas que no existen y escuchan cosas que no existen. Me roban, me pegan, me insultan, me ofenden. Y eso ahí me detengo, doctor, porque es porque se lo imaginan o porque de repente malentienden una situación. Porque, por ejemplo, yo le hablo a un abuelito y le digo, no, eso no se hace. Le hablo fuerte porque no escucha bien. Y él puede pensar que yo lo estoy gritando, que lo estoy maltratando. O puede ser que te saludó en la mañana y tú le contestaste, pero él no te escuchó y cree que no lo saludaste. Las dos cosas. Puede ser que su mismo organismo lo invente y también que mal interprete algunas actitudes. Como usted dice, un saludo fuerte, una... Una mirada quizás que no fue tan empática. O no lo reconoció. O sea, como tiene ya la enfermedad, llega a imaginar que la persona que está conversando, su hijo, es el esposo porque se parece. Claro. O al revés. Entonces dice, él es mi esposo, no es mi hijo. ¿Cómo vas a ser tú mi hijo? Entonces, la mentalidad va alterando. O le cambia el nombre a la hija por el de su esposa. Sí, hay mucha confusión. Y si sigue avanzando la enfermedad, lamentablemente la persona se vuelve dependiente. O sea, aquel papá, mamá que nos protegió, que nos cuidó, que nos atendió cuando éramos pequeños, se invierte en los papeles y pasa a ser dependiente. Hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que darle de comer. ¿Cómo evitamos que esto llegue tan rápido? O sea, ¿qué tipo de ejercicios de memoria, qué tipo de actividades debería ser para que este proceso de deterioro natural que se va a dar no sea tan inmediato? Exactamente. Ahí tenemos que intervenir. Primero, todos sus chequeos médicos. Si es hipertenso, tratar la presión. Si es diabético, tratar la diabetes. Y todas las enfermedades que tenga, tratarlas bien. Segundo, retirarle todas las medicinas que no funcionen. Por ejemplo. Hay vitaminas que a veces le damos de masa a nuestros pacientes. O a veces le damos irrigadores que no funcionan, o tónicos. Bueno, eso tendría entonces que evaluarlo con un geriatra, ¿no? Definitivamente un médico, un geriatra, un médico de familia, etc. Entonces, eso es uno. Dos, actividad física, por lo menos que camine. Actividad social, no tenerlo al papá o la mamá encerrado en un cuarto con las luces apagadas, aislado. Todo lo contrario, que salga a la sala, que comparta con el entorno familiar y si es posible que salga a la comunidad. ¿Y si esa persona no quiere hacerlo? Hay que buscar estrategias. Porque si toda la vida fue un ermitaño y nunca quiso salir, bueno, no lo va a obligar a cambiar. Claro. Pero si fue una persona social y le gustaba ir al campo, le gustaba ir a la parroquia a rezar con sus amigas y de repente no quiere, hay que buscar estrategias para que lo haga. Entonces, actividad física, actividad mental, actividad social y los chequeos médicos, los controles. Eso es fundamental. Doctor, ¿todos los adultos mayores pasan por el Alzheimer? O sea, es una enfermedad que a todos les va a dar. No, no, definitivamente no. No, es una enfermedad de la lista de enfermedades que hay, del sorteo de la mala suerte de la vida. A algunos les va a tocar Parkinson, a algunos les va a tocar cáncer, a algunos les va a tocar infarto cerebral. Lo que sí a todos nos va a tocar, inclusive a ustedes y a mí, es que algún día nos vamos a morir. Pero nos vamos a morir de algo. Pero el Alzheimer no es normal, es una de las listas de enfermedades. Es que a veces se confunde y se piensa de que, ay, porque se olvidan las cosas o no reconoce, ya es Alzheimer. O la demencia senil también, ¿no? Claro, se confunde con la demencia. Ese es lo que se llaman los síndromes geriátricos, que son problemas tan comunes que parecen normal. Es como la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es frecuente, pero no es normal. Doctor, ¿qué ejercicios, además de lo que usted ha mencionado, puede ayudar a un paciente a letargar este procedimiento, este proceso de envejecimiento? Hablan del sudoku, hablan de los crucigramas, de la propia lectura. El objetivo es aprender algo nuevo en lo posible. Si es posible, entre los 50, 60 años, tratar de aprender un idioma nuevo o una habilidad nueva, como tocar un instrumento musical o un software de internet. Pintar, ¿no? Pintar, o sea, alguna habilidad. Después, para ejercitar la memoria, tratar de memorizar un versículo de la Biblia, un refrán o una poesía. Es ejercicio mental. Y si no, porque hay gente que nunca leyó, no le vamos a obligar a leer de adulto mayor, que sea activo. ¿Ver tele? Sí. También. Ver tele y, por ejemplo, aunque parezca mentira, lo digo, parezca mentira, estos realities, que la gente los critica mucho, mis pacientes adultos mayores son los que más los ven. Los que más ven. Y comentan el, no sé... Interacción, los juegos. Los romances, los pleitos que hay entre los muchachos, los conocen y están atentos. Claro, claro. Porque les llama la atención. Una persona que ha tenido, por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular, pues, ¿puede desarrollar con mayor facilidad un Alzheimer? Puede desarrollar más un tipo de demencia que se llama demencia vascular, que es otro tipo de demencia, o ocasionado por pequeños infartos. El ACV es un infarto grande. Hay pequeños infartos que van sumando y a la larga van haciendo otro tipo de demencia. ¿Y esa demencia vascular en qué se dice? Al final, todas las demencias terminan en un punto común. Que son los olvidos, la dependencia. La dependencia se diferencia en la causa y el origen. El Alzheimer son depósitos de unas sustancias inflamatorias que van destruyendo a las neuronas y la demencia vascular son pequeños microinfartos. Doctor, la hipertensión, ¿tiene también relación o puede desencadenar el Alzheimer? Sí, es un factor de riesgo. O sea, los factores de riesgo vamos a asociarlos como tickets o boletos de una rifa. O sea, si tú compras más boletos, puedes tener más posibilidades, pero no significa que vas a ganarte la rifa. Entonces, un hipertenso tiene factor de riesgo. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer con un hipertenso es tratarle la presión para que no sea un factor de riesgo más. ¿Es una persona acostumbrada a utilizar, por ejemplo, estas pastillas para dormir, como el alprasolam o este tipo de sedantes, para dormir porque no consigue el sueño con facilidad, puedes encadenar luego un cuadro de este tipo? Es un factor de riesgo, pero con esto no quiero asustar a todos los televidentes que pueden tomar, porque van a decir, el doctor, ¿qué dijo? No, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un factor de riesgo. La depresión como enfermedad también es un factor de riesgo. La diabetes también es otro factor de riesgo. Pero así como existen factores de riesgo, existen factores protectores. Por ejemplo. El deporte, la actividad física, la lectura. Perfecto. Entonces, los factores de riesgo tenemos que promoverlos. Doctor Sandoval, para cerrar ya la entrevista, ¿cuáles serían sus recomendaciones a aquellas personas que nos están mirando y que tienen a un adulto mayor en casa y a veces no saben cómo atenderlo, cómo poder tratarlos con amor, con paciencia y ayudarlos justamente a llevar este procedimiento? ¿Usted como geriatra, qué nos recomendaría? Primero que no es normal el Alzheimer, o sea, no es parte del proceso normal. No es contagioso tampoco. Tampoco es contagioso. ¿Hereditario? Tampoco es hereditario, es un factor de riesgo. Pero no significa que si el papá o la mamá tuvo Alzheimer, los hijos lo van a tener. El mensaje es, primero, tener un diagnóstico y, segundo, paciencia y mucho amor. Porque nuestros padres, cuando fuimos pequeños, nos dieron todo. Ahora nosotros devolvámosle una pizquita y un poquito de lo mucho que nos dieron. ¿Le da por igual a hombres y mujeres? No, el Alzheimer da más a mujeres. A mujeres. Y no se sabe todavía la causa. Uno dice porque la mujer vive más, efectivamente. La mujer tiene más expectativa de vida que el hombre, pero no se ha demostrado la causa. Aquí hay un test interesantísimo, no sé si lo podemos mostrar, ¿no? Por ejemplo, las preguntas claves que le podemos hacer en casa a un adulto mayor, al abuelito, a la abuelita, ¿no? Dice, ¿qué día es hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? ¿Quién es el presidente actual? ¿Quién fue el anterior presidente? ¿Cuáles son los dos apellidos de tu madre? Restar de tres en tres hasta llegar al diez, ¿no? O sea, es increíble. Porque son preguntas que le van a ayudar a refrescar, justamente a trabajar la memoria. Y una prueba muy rápida en consultorio es decirle al paciente, dibujo un reloj. ¿Dibuje qué? Un reloj. Un reloj. Doce, seis, tres, nueve y poner los palitos tres de la tarde. Quien está bien cognitivamente lo va a hacer sin ningún problema. Quien ya tiene problemas cognitivos no lo va a hacer, ya está demostrado. Y ese es un buen examen rápido. No da el diagnóstico, pero me va a orientar mucho. Entonces ya con esto lo derivo al psicólogo para que le haga una batería de pruebas que están en el libro, ¿no? Perfecto, doctor. De verdad que lo felicito porque hacer un manual así es necesario. Bien interesante. El ABC del Alzheimer. El doctor Carlos Sandoval Cáceres. ¿Dónde encontrar su libro, doctor? En casi todas las librerías del libro. Ahí están, perfecto. El ABC del Alzheimer. Entonces así lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor Sandoval. Gracias por traernos esta información tan importante en nuestro consultorio medio. Bueno, y como dice el doctor, no todos vamos a llegar a esa estación de este tren de la vida ineludible, Ali. Hay muchos que se creen jóvenes eternos, ¿no? Y maltratan a nuestros abuelitos. Y hay que decirle también al doctor Sandoval y a nuestra audiencia que tocamos este tema a raíz de múltiples denuncias que nos van llegando aquí a nuestro WhatsApp matinal. De abandono y de abuelitos que se pierden, ¿no? Y bueno, teníamos justo una en estos últimos días y apareció. Y lo que nos dijo la familia es que sufre de Alzheimer. Dijimos, bueno, vamos. Toquemos el tema. Toquemos el tema. Ahondemos en ello porque a veces las familias no saben cómo tocar este tipo de situaciones. Los dejan aislados. Son cosas que no salgan, que no lo encierran para que no haya peligro. Pero no, a veces eso le hace mucho más malo, ¿no? Es complicado. Paciencia. Sí, es un ejercicio. 9 con 11 minutos.